Encina, balsa, postina al centro, no enganchó Encina, otro engancho del Zapito ¡Uh! ¡Se viene del Zapito! ¡Se viene del Zapito para Toledo! ¡Sigue el gol! Les digo, lo dejo relatando Fernández, este relator también a los dos minutos El señor, una buena jugada de Encina por derecha Contacto, daño y lujo sobre Matías Jiménez Excelente jugada, que además fue productiva, sirvió para ir para adelante Para limpiarse el terreno y para meterle una pelota en el área a Toledo De Federico que va, viene de Federico, una chopa para dentro, le pegó de Federico ¡Está en 40! ¡Es bueno! ¡Y eso es lo que está a ver en el centro para amarrar! ¡Es 40! ¡Sigue 12 goles en el primer tiempo, 16 en los segundos! ¡El Lago! Me quedan 5 minutos, este Medina, enganchó Chucky, Medina ¡Lago, Lago, Lago, Lago! ¡Señores y señores! ¡Tiro de esquina! Lo soltaron a Valentini, centro pasado, viene Valentini, no pudo, le quedó Emelie Domingue ¡Viene Toledo fuera de juego! ¡No vale, no vale, no vale! Después del tiro de esquina, va a aparecer Mario Domínguez en el borde del área Cuando toca la pelota, la abuelita Mancinelli, le da la sensación a Toledo También Méndez que no llega a Barrales ¡Coronta, señores! En el primer palo se puso lindo el partido Lindo, tiro, libre para el equipo del Chocho ¡Va de Federico! ¡Coronta, caronta, señores! Lindo Ferreros, le queda la pelota Méndez, viene Méndez, va a entrar, sigue Jesús Méndez, solito, está Loncho, solito de Loncho, lo tiene Toledo, Toledo ¡No vale, no vale, no vale, no vale! ¡Toda tuya! Acá siempre no se ha ido, Toledo Perfecto, gracias también Sigue Delgado, no lo puede enfrenar, la metió para Medina Tiene Toledo el gol, Toledo ¡Fuera! El sapo, Encina pasó, Encina, 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 Toledo ¡No! Por arriba de Biblia, estaba solito Lago, le dice de todos lados ¡Baldoncho está solo en el segundo palo, llegando Carrizo, viene Toledo! Esta Carrizo lo tiene central, este Carrizo rebota el Manchinero y sería el estilo de esquina Para adentro, llega Ramón Pes, centro pasado, llegó Barrales ¡Ah! Se voló a las señores Sí con ustedes, sí con ustedes Mauricio Caranta Aguanta Vareino, Vareino la bajó con el pecho ¡Brazo! ¡Gol! 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 ¡Brazo de central! ¿Qué hizo Barrales, señores? ¿Qué malina de entrada a la pelota, por favor, dónde la metió? Señoras y señores, a los 38 minutos central le gana el tomado Pauro Acan por 1 a 0 ¡Qué goloso que hizo el Pérez! No estaba jugando muy bien central Pero habíamos marcado que ya a esta altura del partido De los dos, ponía la chapa en la cancha Y quería ganar Carrizo mete un gol bárbaro, casi de otro encuentro Por lo que se venía generando una ofensiva Largo pelotazo para que la aguante Vareiro, la baja para Carrizo Rompe Su marca, juega diagonal Se va a espaldas de Chacón Supera Ramufe De la chaza infernal en el segundo palo Inatajable para Islas, gran definición del hombre Que reemplazó a Lagos Además de Cábala, hoy a Central Le está dando el triunfo por una cuestión técnica Un golazo Y viene por aquí Milano Va Milano, sigue Milano, lo tiene Milano Milano, Milano La aguanta Toledo, solito el zapito Encina A ver si lo puede liquidar Este es el zapo Encina Va Encina Encina, enganchó cero Liquida Encina Servicio que presiona ahora Va al piso, lateral para Huracán Se acaba señores Mira la hora el árbitro Va a ganar Central Va a ganar Central Señores y señores Ganó Central Ganó el líder El hombre nacional